Gracias, buenas tardes. Aunque todavía las autoridades sanitarias no han informado si ya tienen la fecha exacta para la llegada del próximo cargamento de vacunas, la vicepresidenta aseguró que el nuevo lote arribará al país con más de 500 mil dosis. Hay garantía para segunda dosis y tendremos para todos ustedes y el pueblo dominicano una muy buena noticia quizás en esta misma semana para informarle cuándo llegará un próximo lote de vacunas Sinovac. La también coordinadora del Gabinete de Salud llamó a quienes les corresponde inmunizarse en este proceso a acudir de manera masiva a los distintos puestos de vacunas donde a partir de este lunes se están inmunizando a la población mayor de 50 años, tal y como fue anunciado la pasada semana por el gobierno. El proceso, como ustedes pueden ver, va fluido. Ya se han tenido en la mañana de hoy alrededor de 150 personas. Hay que hacerlo porque de eso depende nuestra salud y la salud es sagrada. Esperando ansioso la primera dosis, pues ya gracias a Dios se cumplió. Solamente con la fe en Dios y la vacuna nosotros vamos a seguir todos juntos librando esta batalla y saliendo lo antes posible de esta terrible pandemia. La vicepresidenta habló en esos términos tras acudir al pabellón de combate del Centro Olímpico, donde recibió su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, ya que dijo tener 54 años. Mientras el presidente Luis Abinader aseguró que todavía tiene previsto aplicarse la vacuna. El plan es que yo me vacune el miércoles, porque ustedes saben que ya todavía en los exámenes de sangre que me hago todavía tengo la inmunidad. Pero de todas maneras vamos a recibir una primera dosis que dicen ya que con ese es suficiente. Al ser cuestionada sobre la preocupación por las pruebas PCR, Raquel Peña dijo que todavía el país cuenta con test suficientes y gratis en los distintos centros públicos de salud. Las autoridades reiteraron que el país se acerca a los dos millones de personas vacunadas contra el coronavirus, de las cuales cerca de 800 mil ya han recibido su segunda dosis. Es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.